Ya hablamos de la primera cita, ya hablamos de la convivencia. ¿Qué nos falta? Nos falta ese momento que todas las mujeres dicen ¡Ay! Fue el momento más feliz de mi vida. La maternidad y la paternidad. Cuando a uno le preguntan o cuando le preguntamos a una mujer que tiene hijos ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? No va a dudar en decirte ¡Ay! ¿Cuándo fui mamá? ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Y por qué digo que es mentira? Ustedes imagínense el día del parto. La madre está con una panza a punto de reventar. Un estrés galopante que no sabe a qué hora le va a tocar salir corriendo al sanatorio o al hospital. El padre que está histérico. Estamos hablando de primerizos. La primera experiencia. La más dura de todas. Quizás de la vida. Que la vida te ponga en el camino. Cuando de repente suenan las alarmas y es hora. Y es hora y es hora y salimos como corriendo para el sanatorio. Un estrés impresionante. Llamando por teléfono a mamá, a papá, al tío, al padrino, a todos. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Sí, ya llega. Ya llega. Ya llega. Es como cuando los japoneses invadieron Pearl Harbor en el 41. Una cosa así. Imagínense. Se llega al hospital. Si somos precavidos nos acordamos de todo. Si no, nos faltan la mitad de las cosas. Llegamos. Entra la madre a la habitación que ya tiene reservada. Y empieza el dilema de que si dilata o uno dilata. ¿Dilata? No. ¿Dilató? No. ¿Dilató? No. No, no dilató. Viene la enfermera, le mete el dedo. No. Mamá, todavía no. Todavía no. A la media hora la mujer ya está. Uy, uy, no puedo. Y te agarra la mano y te la deja. Viene la enfermera, dilató. No, no dilató. Allá las cansadas parece que dilató. Se la lleva. Epidural, epidural, epidural. Eso fija. No agarra la epidural. A mí me tocó ver a la madre de mis hijos en un momento que yo pasé por el pasillo, porque yo iba a ir a presenciar ese momento del parto, y me tocó verla a ella en cuclillas, tratándole de meterle una aguja de este tamaño en la columna, y me dio una pena tan grande, me dio una lástima tan grande, fue una sensación tan horrible. ¿Qué momento feliz? ¡Feliz la pelota! Ella feliz. Si le hubieran visto la cara, ni se lo digo. Cuando nació Emma, bueno, le tuvieron que dar anestesia general, porque la epidural no agarraba, así que se perdió ese momento maravilloso de su vida. Lo tuve yo grabándolo con el celular. Y ahí no termina. No, ahí no termina. Imagínense que a ustedes los meten en un helicóptero, 1971. Los meten en un helicóptero, rumbo a una de las playas de Hanoi, en Vietnam, y ustedes van a la guerra, van a la guerra, se acercan a la playa y los hacen pararse del helicóptero y así como se paran, los empujan. Como pueden, abren el paracaídas y caen en el medio del fuego cruzado de Vietnam. Eso es la paternidad, esos son los primeros, digo. Caemos. Imagínense, vamos a realizar nuestro equipaje, porque se supone que tenemos algún fusil, que tenemos, no sé, una ametralladora, algo. No, tenemos un cortapluma. Nos mandan a la guerra con un cortapluma. Y ahí, arrastrándonos como podemos entre la arena, vemos los cadáveres esparcidos por todos lados y los que vuelan hacia, por nuestros costados, esquivando el fuego cruzado. Nosotros con el cortapluma, tratando de darle a lo que venga, nos lastimamos entre nosotros porque es el momento de nerviosismo tan grande una vez que nosotros tenemos esa criatura en nuestra casa y estamos tan estresados que qué pareja no empieza a gritarse o a auto-lastimarse. ¿No ves que estás llorando? Atendela, que yo no puedo, que estoy en el baño, que eso, que lo otro. Y nosotros corremos para allá. No sabemos cambiar pañales, la mayoría. Yo me acuerdo con mi primera hija, me quise ser el valiente y fui el primero en cambiarle los pañales a Cecilia. Cuando abrí esto, era una mermelada verde por todos lados que se me pegoteaba. Yo pensé que iba a encontrar una cajita de cuiso, no, qué cajita, eso era la cosa más asquerosa. Y no salía con nada. Le pasaba el bodón y no salía con nada. Y esto es igual a Vietnam. Nos largan a Vietnam sin una metralleta, sin un cuchillo como la gente, con un escalpelo, con un cortapluma. Y nosotros vamos ahí, nos lastimamos entre nosotros. Allá en las cansadas encontramos una trinchera. Nos tiramos de cabeza dentro de la trinchera. Y ahí... Vos, vos haces guardia tres horas. Yo voy a intentar dormir. A las tres horas despertame. Ok, ok, dale tranquilo. Y ahí empezamos a turnarnos, porque el bebé... No para de llorar, porque él no sabe qué es el horario. No puede dormir, ¿entienden? Y a las tres horas... Vieja, vieja. Despertate. Ya son las tres. Te toca. Ok, ok. Y ahí nosotros vamos a rastras por arriba de las cubijas. Caemos como planchas en la cama a intentar dormir tres horas mientras nuestra mujer está ahí con el bebé en los brazos, con los ojos perdidos en el horizonte y con la teta enchufada, ¿no? Y eso dura aproximadamente cuatro años. O sea, olvídense de ser felices los primeros cuatro años, porque los primeros cuatro años es un aprendizaje. Los primeros cuatro años es la prueba de fuego para los padres. ¿Entienden? Después de esos cuatro años, nosotros estamos en la trinchera y ya con todo ese tiempo que ha pasado hemos podido conseguir una ametralladora, hemos podido conseguir una magnum, hemos podido conseguir unas granadas y estamos muy bien fortificados en la trinchera. Así, porque ya está, ya está. Ya somos expertos en esto. Y de repente vemos los paracaídas, padrecitos nuevos, y decís, ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, mirá, vieja, mirá quienes caen ahí. Los vecinos de enfrente. Ah, mirá, mirá allá. Tu amigo de la oficina con la señora. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos reímos porque no saben lo que les espera. Y eso es la paternidad. El momento más feliz de tu vida. ¡Mentira! La paternidad, tanto para la madre como para el padre, es uno de los momentos más duros que puedan existir en la vida. Hasta que nos hacemos vaqueanos. Hasta que aprendemos y con los ojos cerrados ya cambiamos todo. Medio dormido, trae como si fuera un paquete. pa, 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 pum, 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 pum. Tomá a dormir. ¡Ja, ja, 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 ja! Es así. La vida es así. Que no nos vendan el cuento romántico de, ¡Ay, la paternidad es el momento más divino de nuestra vida! ¡Mentira! ¡Mentira! Empezamos a disfrutar a nuestros hijos cuando nuestros hijos ya más o menos pueden valerse por sí mismos Mientras estamos en un estrés constante Y donde no haya una colaboración Porque hay padres que, ah, no sé, ahora arreglate como pueda Los hay Ahora, cuando hay una verdadera colaboración en la pareja para que esa criatura sobreviva Sobreviva y se transforme en un adulto hoy o mañana No es nada fácil No es nada fácil Es casualidad estoy hablando de esto y estoy escuchando un helicóptero Bueno amigos, hasta acá llegué ¿Van a traer un hijo al mundo? Piénsenselo bien Lean cuántos libros tengan a mano sobre cómo cuidar a un bebé Apréndanselo de memoria y quítense esa idea romántica de que va a ser divino Porque no va a ser divino Va a ser caótico Va a ser caótico Van a tener que tener un temple de acero para no matarse Esa es la idea de mandiles Y mucha suerte Ha, 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 ha